Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marciasiche, yo intento discutirtelo, lo sabes si lo sé Almenos chiedo a te solo esta noche, prometo no toccarte, estás segura Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio luego lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta befa gachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea, a un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales mis instintos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves aferme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate Porque de mí no debieras preocuparte No debieras preocuparte, no debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero poco en las palabras Y hablaré de la sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Hay una cosa que yo no te he dicho aún Y mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso tú me ves aferme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué fallado Recuerda que también a ti te he perdonado Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero Y te muevas con esta historia entre tus dedos ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.